Hola a todos y bienvenidos a ¿Sabías qué? Hoy hablaremos de uno de los animales más diversos que ha dado lugar a muchas investigaciones. Tan así que compararemos la estructura social humana con estos animales. Hoy hablaremos sobre la hormiga, así que sin más preámbulos, empezamos. Hoy hablaremos de una manera muy genérica, ya que existen unas 12.000 especies. Así que esto de cuál es su origen, hábitat y características, lo haré general por la razón anterior. Las hormigas, si no hablamos en una forma específica y lo decimos en forma genérica, están en todo el mundo. Así que me limito a decir en dónde no viven. En la Antártida y algunas grandes islas como Groenlandia, Islandia y parte de la Polinesia. Hábitat se encuentra en lugares oscuros y ocultos, como es el campo, la selva y zonas urbanas e industriales, aunque también se han visto en desiertos. Características. Las hormigas son insectos pequeños, oscilando entre 2 y 25 milímetros, valiendo su coloración de pez del negro al marrón, rojo o al amarillo. Nos damos cuenta con su característico cuerpo, principalmente por su cabeza y sus dos antenas, como está representado en la imagen. Ahora sí, después de saber esto, vamos a las curiosidades. Organizados en castas. Así es, la hormiga reina, la que funda el hormiguero y pone sus huevos. La hormiga obrera, son las que común dentro del hormiguero, su función es cuidar a la reina y a sus crías como para expandir el hormiguero. La hormiga soldado, son labores del hormiguero, de grandes depredadores. Existen solamente en algunas especies de hormigas. Después, las hormigas con alas. ¿Sabías que las hormigas son omnívoras? Pese a su pequeño tamaño, las hormigas son capaces de atacar a cualquier tipo animal. ¿Sabías que son muy fuertes? Las hormigas son capaces de levantar 50 veces su peso. Esto equivale a una persona de 70 kilos, puede levantar 3.500 kilogramos. ¿Cuál es la esperanza de vida de una hormiga? En apariencia, las hormigas son seres frágiles y débiles, lo que nos hace es intuir que la esperanza de vida es poca. Sin embargo, dependiendo de la especie, puede llegar a vivir entre 2 a 3 años. Las reinas son longevas. Así es, las reinas pueden llegar a vivir hasta 20 años, pero se han logrado reportar casos de hasta 30 años. Pueden construir puentes. Sí, aunque no lo creas, si hay una abertura por la que deben pasar, unen sus cuerpos y hacen un puente para que sus compañeras pasen. Una vez están en el otro lado, el puente se va deshaciendo poco a poco. Muy bien, esto es todo. No se olviden de darse una vuelta por el canal, comentar y dejar su like. Y por supuesto, visitar el canal. Hasta luego y un saludo.